Cordial saludo a todos. El día de hoy vamos a resolver este ejercicio que me dice aquí observa la gráfica y completa el enunciado. Antes de resolverlo, esta figura es una función f de x a la que se refiere aquí en las preguntas a, b, c y d. Bueno, esta función f de x yo en el análisis puedo mirar que ella va creciendo hasta donde, hasta que equivale a 1, crece. Cuando ella crece aquí, observen que aquí hay un huequito, significa que no lo toma. Cuando vale 1, toma este valor acá, que sería si aquí hay 1, aquí hay 2. Aquí habrían 3, aquí habrían 4 y aquí habrían 5. Teniendo en cuenta que cada dos cuadritos me representan una unidad. Y observemos que cuando x es mayor que 1 empieza a decrecer. Listo, entonces empecemos. ¿Existe f de 1? Pues f de 1 sí existe, porque aquí hay un puntito cerrado. f de 1 es igual a 2. Sí, porque cuando f de 1, y vale 2. Vamos a ver, aquí es igual el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Por la izquierda significa que vamos por la izquierda, se va acercando a 1. ¿A qué es igual? Pues cuando se va acercando a 1 demasiado, se acerca a dónde? Y se acerca a 5. Por lo tanto, este sería 5. Ahora observemos por acá, me dice que cuando x tiende a 1 por la derecha, es decir, que vamos de la derecha hacia allá, se va a acercar a x1 y también me dio el valor de 5. Y por teoría dice que si los límites laterales, o sea, el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, entonces el límite sí existe y por lo tanto este límite es 5. Es muy fácil resolver este tipo de límite siempre y cuando yo me vaya por la función acercándome al valor que se me indica y viendo a qué valor se acerca y. Espero les haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. ¡Gracias!